Grupo Aero México, que opera la mayor aerolínea mexicana, firmó un contrato con el fabricante de aviones Boeing para la adquisición de seis aeronaves 787-9 Dreamliner y cuatro adicionales, sujeto a una reconfirmación. Las compras son parte de un plan extenso anunciado en julio por Aero México para la adquisición de hasta 100 aviones de nueva tecnología con un valor aproximado de 11.000 millones de dólares. Andrés Conesa, director general de Grupo Aero México, anunció que con la nueva adquisición sumarán un total de 19 aviones Boeing 787 Dreamliner, cuya primera entrega será en el verano del 2013, y agregó que la incorporación de estos aviones a la flota incrementa el valor agregado de activos y fortalece su estructura, brindándoles la flexibilidad suficiente para seguir creciendo y expandiendo operaciones. El pedido total incluye 90 equipos de cabina angosta Boeing 737-8 Max, además de los 10 Boeing 787-9 Dreamliner. Con información de Reuters, El Economista TV. ¡Gracias!